a revisarlos constantemente, llevarlos al dormitorio municipal, todos aquellos que accedan al dormitorio municipal, y también regalarles colchonetas, cobertores, alguna bebida caliente para que puedan pasar la noche, principalmente al otro día revisarlos médicamente y a ver cómo se encuentran, porque prácticamente el 100% de ellos no acceden al dormitorio municipal.